La Cábala es presentada por Mitsubishi y Entel, contigo en Santiago 2023. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal gente? Somos La Cábala, Dani. Último capítulo de estos Juegos Panamericanos y Dani, vamos a estar con los Parapanamericanos. Ah, sí, volvemos el 20 de noviembre. Así es, el 17 parten los Juegos Parapanamericanos. Nosotros vamos a estar junto a ustedes en un horario por confirmar aún. Estamos absolutamente en vivo, 15 con 36. Nacho, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola. De vuelta acá. De vuelta. ¿Me pillaron volando? Perdón. Oiga, ¿usted está bien? Bien. ¿Respetó sus cábalas? Respeto mis cábalas, de hecho, hoy las estoy cumpliendo también. ¿Cuál es? La misma de siempre. ¿Cuál es la? Que se caiga gente para estar aquí. Ah, o sea, la cosa es firmar a gente para él y estar en el programa. Mira qué bien. Ignacio Miranda no se ríe tanto en el programa. Siempre es la cuota seria que tenemos y escuchamos una risa acá en el estudio. Ah, ¿era la risa de él? No era la risa de él. Mira, va a temblar. Mira, 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 mira. El oro en las manos. Por eso se ríe. Vamos. Lucas Nervi. Aplauso. Muchas gracias. Para nuestro campeón. Muchas gracias. Panamericano. Gracias por estar por acá. Vamos a estar detallando las cábalas que tú tienes. Eso. Primero tengo que saludar a mi amigo. Nacho, mira, ¿cómo te va? Sí, bien. Orgulloso de estar acá con Lucas. La verdad que tuvo una competencia realmente tremenda, espectacular. Y con expectación, con lo que va a pasar hoy día también, está el fútbol femenino. Lamentablemente con el papelón que ya sabemos, sin portera. Con la Checa Caniguan. Sí, bueno, con una delantera jugando de arquera. Y, bueno, los diablos. Los diablos que juegan la final contra los leones de Argentina. Así que también puede ser un día histórico para el deporte chileno. Vamos con Lucas Nervi. Aprovechemos que está acá. Salió de la señal 1. Así es. Estaba en vivo con Nacho. Lo robamos. Y lo robamos. Lo sacamos acá. No, pero feliz, feliz. Hay todo lo que necesiten. Yo estoy hecho de estar hablando de todo lo que he hecho durante 10 años. Así los últimos días. Oye, Lucas, mostremos, mostremos la... Mira, acércate de cámara lo ponemos. ¿Dónde están? Ahí a la cámara 2. Mira. Medalla de... Increíble el diseño. Hay otro objeto que es bacán. Que el diseño cambia dependiendo del color de la medalla. Entonces, esta tiene una araucaria, la montaña y el cóndor. Pero la de plata y la de bronce tienen otro diseño. Hay una que es de un teleférico y hay otra que es del metro, me parece. No estoy seguro cuál es cuál. No estoy seguro si es que son el teleférico y el metro. Tampoco ha derivado mucho. Pero sé que cambia y es un detalle muy bonito. Y aparte es de cobre hecha... O sea, hecha de cobre bañándolo. Oye, en este espacio nosotros queremos tratar el lado B de los deportistas, de los atletas que han participado. Porque el Lucas Nervi que compitió físicamente es totalmente distinto al que tenemos acá, ¿no? Sí, hubo una transformación después de una apuesta en la que me metió la tía Fran Cruz. Se cortó el pelo y se lo teñó. Sí. Mira, ahí está tu presentación. Es que fue de la mano, al final como que sentía que ese que estaba con el pelo rosado así como lo tenía ahí. Debebería ser como demasiado. Yo estaba en peluquería recién, Lucas. Y estábamos viendo tus imágenes en la pantalla. Y llega una periodista joven, perfecta para ti. Y dice... ¿Soltero? ¿Soltero? Soltero. Hace un par de días salieron unos horas así más solteros que la suya. ¿Dónde está esa mujer? ¿Activaste Tinder en la vida o no? Sí. Pero de curioso, de curioso. ¿Cuánto más? Es que no he tenido tiempo, sí. He estado lleno de hablando cosas. O sea, te bajaste con intenciones, pero... Sí, de turista. No, de turista. Pero ahora tenés tiempo. Ahora tengo tiempo, sí. No, porque esta mujer que está en peluquería está perdidamente enamorada de ti. Buena. Y debe ser mucha. Bueno, yo estoy feliz de recibir todo el cariño de la gente. Ha sido todo muy mágico. Oye, Luca, ¿alguna cábala antes de competir? Sí. Bueno, yo... A mí me gusta mucho la música. Desde chico me motivaban a hacer dos cosas, que era el deporte y la música. Y sigo haciéndolo. Ahora, antes de los juegos, toqué como seis, ocho horas de guitarra así ese mismo día. ¿Qué estilo musical? Pasé por varias cosas. Ese mismo día, sí. En esas seis, ocho horas. Partí así cumbia. Ah. Así macha y el bloque depresivo después, después de la cumbia, sí. Empecé con Chico Trujillo. Chico Trujillo y macha, sí, los dos juntos. Después yo, Vasco Celos. También me aprendí alguna de metal en ese momento de Angra, de un grupo brasileño que me gusta mucho. Angra, es un género parecido. Extraordinario. Así que, no, de todo. Me gusta también mucho el death metal, el death. Mucho. Es lejos por ahí. Y estudio jazz. Así que es un espectro gigantesco. Oiga, y nos preguntan por qué personaje, algo también, o no? Me gusta mucho Chuck Schuldiner, que es el guitarrista y el formador de death, que es la banda como que dio origen al death metal. O no sé si dio origen, porque hay una discusión ahí, pero es de los más diferentes. Bueno, no entremos en el huevo y la gallina. Bueno, y también, también, perdona, hay otro personaje muy importante en esto, que es mi profesor de bajo, Christian Galvez, que es de los jazzistas que más escucho. Ahí está, mirándome. Yo no quiero ir porque soy Eugene, se me puede caer. Ah, no, a mí también. Así que no es mi idea. Mira, vamos a hacer el cambiazo. ¿Yo me quedo con la medalla? Uy, qué responsabilidad. Permuto, permuto. Aquí está. Bueno, no sé escuchar mucho, pero... Hay técnica. Esto es lo que llevo haciendo el último tiempo. Estudio jazz hace un año con el maestro Christian. Él ahora está de gira por Europa con los mejores músicos del mundo. Y el poder tener el lujo, al final, de estar como conociéndolo de cerca y transmitiéndome como todo su approach, su técnica del bajo, ha sido muy provechoso también para todo lo que es el deporte. Al final, a mí me gusta porque se mezcla en un punto cuando tengo que manejar como las emociones o hacia dónde dirijo como el sobrepensamiento, porque la cabeza te funciona, pero así a mil en la competencia. Y uso ejercicios como de lógica en la música. Lo sigo haciendo en la cabeza cuando estoy dentro de la competencia, dentro del foso. O también... Eso te ayuda en la concentración. Me ayuda, pero así demasiado, demasiado, demasiado. Porque al final yo tengo que entrar al foso y no estar pensando lo que estoy haciendo. Yo tengo que... Una vez un entrenador, Carlos Burón, que es mi entrenador, que nos asesora de España. Yo entreno con Tulio Moya, nos asesora Carlos Burón. Él tiene ocho Juegos Olímpicos. Es una leyenda del deporte en el lanzamiento y estoy feliz de que estés con nosotros compartiendo esta carrera. Él me dijo, tú tenés que ser como un cañón. Tú no tenés que saber cómo funciona el cañón. Tu única misión es que la bala salga más rápido. Tú no tenés que entender cómo funciona, tú no tenés que saber el mecanismo. Solo preocúpate de ser un animal y de que salga muy rápido. Oye, nos empiezan a preguntar cosas porque se encendieron las redes sociales, me imagino, al decir que estaba soltero, pero primero... ¿Edad? Tengo 22 años. Estoy un poco hecho mierda con el deporte, pero tengo 22, lo juro. ¿Signo soy adecal? Virgo. Virgo, entonces, buen signo. ¿Signo soy adecal Virgo? ¿Preguntas, Nacho? Sí, mira. Mucha gente estaba viendo la Señal 1 y la Señal 2 de Canal 13 y no te reconocieron en un principio. Están diciendo que no cancharon que eras tú. Pero estaban preguntando de edad. Muchas gracias, Camilo, por decirlo. Oye, el amor no tiene edad, en todo caso. El amor no tiene edad. Sí, oye. ¿Es verdad que tu mamá es la que te obligó a hacer deporte y la música? Sí, o sea, no obligarme así, pero nos fomentó mucho el desarrollo de la cultura, la cultura de arte y deporte. Entonces, ahora hace un rato estaban en la Señal 1, mostrando todo como el mensaje, porque entrevistaron también a mi mamá. Sí, tu mamá es voluntaria en los Juegos Panamericanos. Es voluntaria, sí. Está en gimnasia. Estoy feliz de poder compartir el evento con ella y es muy emocionante para mí. ¿Oye, se puede escapar para verte ahí en la...? Sí. No, oye. Digamos, en el primer día libre. Sí, en el primer día libre. O sea, igual ella está en la gimnasia, entonces no te pagan los días. Pero sí, o sea, mi mamá, yo confío en que si es que ella la tiene así encerrada en una jaula y en la competencia el mismo día, no sé cómo, pero ella va a estar en la competencia. Sí, tiene poderes sobrenaturales. Pero sí, ella fue la que motivó mucho todo el tema con el desarrollo en la música y en el deporte. Oye, Luluca. Muy agradecido. ¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando no haces deporte. Y música tampoco. Tu cita ideal, ¿cuál es? Cualquiera. Sí, cualquiera que lo pase bien. A mí me gusta cuando la gente como irradia esa emoción, esa buena vívera. Creo que eso es lo que enamora al final. ¿Y otro deporte? Yo jugué a squash, jugué a squash hasta los 16 años. Y cuando tomé la decisión de irme por el lanzamiento, subí 40 kilos en 4 meses, 4-5 meses. Oye, ¿y qué te llama la tensión? Entonces hay un cambio así fuerte. ¿Eso fue positivo, supongo? Sí, fue positivo y todo muy controlado, con 5 horas de deporte al día. ¿40 kilos? Es como una persona. Sí, es como que... Casi yo completa. Mi hermano chico, o sea, mi hermano grande me dice que yo me comía el Lucas Nerfis. Pero claro, cuando un chico hacía mucho deporte. Bueno, contaba en la hora de señal que mi mamá nos decía que teníamos que estar sí o sí por lo menos 6 meses en el deporte para generar cierto compromiso. Que no sea una cosa como que yo estoy en un deporte una hora, no me gustó y me voy. Dijiste algo, perdón, dale tú. No, ¿y cómo llegas al lanzamiento del disco? Porque hay un montón de disciplinas y ramas del atletismo mismo y llegas al lanzamiento del disco. Bueno, yo acompañé una de las dos o tres veces que fue mi hermano grande. Mi hermano era ya así, maceteado, jugaba rugby, yo era así. ¿Diferencia de edad? Sí, dos años. Dos años. O sea, se agarraron varios pesos de combo. Sí. Sí, pero ¿sabes qué? Más de grande. Más de grande, ¿no? Ay, mierda. O sea, el chico igual, obviamente. La semana pasada. El otro día llegué a la competencia. Claro, y yo me quedé porque me gustó mucho el ambiente. Creo que eso es muy importante a la hora de hacer deporte. Al final nosotros veíamos en la pista cómo lo pasan mal. Cómo están todo el día corriendo y yo decía, ¿cómo les va a gustar eso? Pero cada uno tiene los gustos. Para ellos es súper apasionante, súper bacán. Y claro, el atletismo, entonces todo va de la mano para seguir mejorando. Pero en el caso del lanzamiento éramos puro cuantones parrilleros. Puro simpático. Bueno con la parrilla, ¿no? Mi hermano sacó esos genes. De hecho, se dedica a hacer asado. ¿Dónde crees? Él tiene una cuenta de Instagram, TikTok. De hecho, hicimos un asado el otro día con Pinilla. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? Sin Nervios se llama. Ahí para que lo vayan a seguir, para que vayan a quedar con hambre todo el día. Oye, Lucas. De hecho, para Halloween se disfrazó de mí, perdona. ¿Se disfrazó de mí? Me robó la ropa, me robó la medalla. Y como bueno, su saludo es medio típico. Así como dice, pues acá, ¿cómo están? Cachas que soy Lucas Nervy. Así que mejor disfraz. Yo me disfrazé de Fiu. Buena. En el día. Oye, ¿qué aprendió la gente con Fiu? ¿Cierto? Sí. Oye, voy a decir algo. Ah, es que te iba a decir, que disto unas declaraciones muy, para mí, muy significativas. Que era, no deberían seguir a los deportistas cada cuatro años. Deberían seguirlos todos los días. Síganlo en sus redes sociales, acompáñenlo con sus logros. Bueno, es que ha sido demasiado bonito todo esto de los Juegos Panamericanos. Y creo que no debería ser algo que sintamos ahora solamente por este fin de semana. Creo que quiero cambiar un poquito ese comentario. Porque alguna gente se lo puede tomar así como que estoy criticando a la gente por no seguirnos. O sea, yo no soy nadie para estar diciéndole a la gente qué hacer. Y no quiero manchar toda esta energía que estamos viviendo con los Juegos Panamericanos. Pero es cierto que el seguir a los y las deportistas en las redes sociales es la única manera que tenemos para hacer cotidiana toda esta energía. Al final es la manera de estar empapándonos de emoción todo el año. Y de aprovechar toda esta euforia con el deporte y llevarlo para allá. Contigo, Lucas, porque adicional a lo que tú estás diciendo, también hubo voluntad de todas las partes. En qué sentido, que los tickets también eran a precios accesibles. Los niños entraban gratis, cosa que también te arma una fiesta deportiva. Los niños han sido protagonistas. Colegios invitados. Hoy se emocionan mucho los niños y es muy bonito. Y no, la verdad es que toda la gente está súper prendida. Y por eso hago énfasis en el tema de que ahora les toca a ellos involucrarse con los deportistas, ser parte de su carrera deportiva. A nosotros nos toca estar tocando puertas para recibir ayuda, para recibir auspicio. Entonces, es el granito de arena que pueden poner para el deporte chileno. En mi caso, mi cuenta es Luca-Nervi. Y crecieron los seguidores ahora en estos días, ¿no? Sí, estoy muy agradecido de eso. ¿Cuántos tenía antes de los Panamericanos? Tenía 4.800. ¿Y ahora en cuánto vamos? Y ahora tengo 80.000. ¡Bien! Se ha sido increíble y de verdad estoy muy agradecido de cada uno que se ha emocionado y cada uno que se ha sumado ahí a la cuenta y al canal de difusión. Lucas, yo quiero hacer por la competencia en sí, porque a mí me llamó la atención. ¿Puedo ir a una pausa así de la entrevista con Lucas? Porque tenemos un contacto, porque está pasando de todo con la esgrima. Y estamos con Pablo Núñez. Mira, vamos a tener a dos medallistas acá en la cábala. Mira, ahí está, mira, el pelo pintado. ¡Qué grande! Oye, bacán. Tú lo vives caminando para el comer, era bacán. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ustedes, chiquillos, ¿cómo están? Oye, perdón por no poder estar ahí vivía físicamente, pero estoy aquí apoyando mis compañeros que están disfrutando el bronce. De hecho, en un minuto más se suben a la vista. Así que, donde todo el apoyo que les queremos a Chilera, porque, bueno, como ha pasado, entran todas las disciplinas. Chile está dando esperaciones en cada uno de sus deportes, sus disciplinas, y la idea es dejar las medallas en casa, como dice Lucas, como dice Dios. Así que, nada, por aquí estamos apoyando su gran distancia. Oye, Lucas, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta? Porque, mira, entre atleta, atleta, de ahí está oro, de plata, representando al país, dejando todo. Un grande, un grande palo ahí. No sé si nos hemos tomado personalmente, no me acuerdo, pero siempre lo he seguido ahí en las redes sociales. Bacán, o las noticias que salen. O sea, siempre le cacho como la carrera de los deportistas, y siento que es bacán emocionarse con todas las carreras deportivas. Entonces, a mí me toca ser cabrero chico en esto, y yo aprendí de todos los deportistas que hoy día son mis compañeros. Y el esgrima ha sido bacán, todo lo que han hecho. O sea, tienen varios mundiales, siempre están ahí dando la cara por Chile, y es un grupo bacán. Entonces, no, grandes y felicidades por la medalla de plata. Notorio, sí, bacán. Vale, compadre. Muchas, muchas gracias. Y tú también, compadre, no sé, cuando haces una jornada excepcional con ese oro que te mandaste, yo creo que soñado, soñado como tu pelo. Bueno, hay compañeros de pelo, así. Yo también. Justo lo veí, estás caminando en la vida. ¿Una banda de rojo entre los rojos? Oye, sí, algún instrumento, acá está ahí. He hecho toco bajo, güey. ¡No! ¡No! ¡Sarmó! ¡No me la vamos! 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 Mira, es genial, toco como muy amateur, como me gusta mucho el death metal, el touch metal. ¡No! ¡No! Lento, lento, salmó. ¡Yo canto! ¡Eso! ¡Estamos listos! Muy general, muy general. ¡Bacán! ¡Hola! ¿Estás listo? Tenemos la banda. ¿Sí? Eh, mi banda favorita, Ben Seventhol por excelencia. Pero, por ejemplo, de competencia, escucho de Black Dalia Pertens. ¡Buena! ¡No, qué grande! Así que... ¡Tremendo grupo! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué grupo, perdón? Sí, sí. Últimamente he estado muy rayado, por ejemplo, pero el que voy a ir con el T-S-Rack, que, bueno, si no hayas escuchado, escúchalo. Ya, ¿de qué grupo, perdón? Están... T-S-Rack. Sí, ah, bacán. Hace como T-S-Rack, esto. No, bueno, está... ¡Bacán también que seamos compañeros de estilo música! ¡Oye, qué buena! ¡Claro! ¡Bacán! ¡No, ya! Va a salir algo, va a salir algo. Oye, Pablo, ¿tú tienes alguna cábala o no? ¿Cómo, cómo? ¿Tienes alguna cábala antes de competir? Eh, rutinas. Yo no llamo cábalas porque las cábalas finales como llenar a suerte, creo que las competencias, las suerte, eh, es un factor que agiló a nosotros. Tengo mucha rutina, eh, entonces rutina, como te iba a escuchar cierto estilo de músico a cierto grupo, y ahí está Black Daniel Mertens, desde principio al fin, a todo este chico de audífonos, con una buena calidad de sonido, eh, bueno, como menos siempre la misma ropa, eh, como, pues, como pre-competitiva, amo siempre la misma rutina, eh, ya en la pista, tengo dos como rutinas, que una es como hacer un movimiento de sumo, que se llama chico, como con las piernas, es como levantarlas y pisar la pista fuerte, y el otro es como, bueno, es casi como movimiento, que se hizo un poco famoso, que es como que giro el tronco, me pego en el pecho, me pego en la pierna, y me miro un dedo. Y en verdad, yo me estoy mirando un tatuaje más que un dedo. Así que, bueno, ya, sí, tengo, no sé si es verdad, pese un poco en pantalla, pero ahí dentro de mi dedito, ¿ahí? Sí, sí. Eso es un tatuaje que está escrito en nepalés, en nepalí, que significa resiliencia, y es como recordarme también, porque cuando uno se cae, como deportista no se cae, más de lo que uno se levanta, de lo que uno está arriba, es un camino que es complejo, y al final siempre tienes que estar recordándote, una y otra vez como autodiálogo, de que las cosas no se dan fáciles, pero que si uno lo quiere con ganas, con mucha pasión, con mucha energía, las cosas para llegar. Como te pasa a ti, como te pasa a mí, y como que espero que en el futuro, a las nuevas generaciones, que le hemos quedado en la nuca, lo sigan. Que ser no solo referente para las futuras generaciones, lo más importante de hoy, no solamente la medalla, sino que darle el espacio a que los deportistas se integren, conozcan su disciplina, conozcan lo que ellos quieren de su futuro como deportista, y que al final, quiero decirle a nosotros que dejar a Chile en lo más alto. Pablo, como para ir cerrando, para que tú sigas disfrutando, de lo que está pasando, ¿cómo ves al equipo chileno, de cara a esta definición por el bronce, ante Brasil? Mira, lo veo súper fuerte, súper unido, bueno, los primos de Alcon son una eminencia en lo que es el Toreto, ellos han hecho su carrera, igual que yo, de abajo, de a poquito, poco a poco, paso a paso, sacaron el bronce pan americano en específico, ahora en julio, y tiene un equipo muy fuerte, Brasil es un equipo fuerte también, o sea, cualquier equipo de esta competencia, es un gran complejo, que requiere mucho trabajo, mucha disciplina, muchas garras, yo creo que aquí lo más importante, es que tiene el corazón puesto en la pista, yo creo que ya con el corazón puesto en la pista, pase lo que pase, ya va a un desempeño increíble, y yo creo que el bronce se queda, y tengo muchas ganas de que el bronce se queda, así que, estamos todos, mirando hacia arriba, le poniendo las manos, y haciendo, se haciendo como, como son Goku, eh, llamando, llamando a hacer, como digo, se bloqueó la, el movimiento que se hacía, pero llamando toda la energía, para que los cabros saquen el bronce, se va a lograr, la gente quiama, la gente quiama, la gente quiama, eso era, está ahí sentada aquí, que no, se va a estar ahí, la gente quiama, hay que ser, la gente quiama, aquí todos juntos, para que se resulte, y sigamos coleccionando medallas, ya hemos hecho historia, de estos Juegos Panamericanos, como Chile, de ser los Juegos, como la mayor cantidad de medallas, en la historia, pero, creo que sí queda ahí, hay que seguir mejorando los récords, cosa que después, para las futuras generaciones, todo esto que es. Muchas gracias, Pablo Núñez, logró un medalla de plata, de grima, sigue, a las 4 por el 13, usted puede disfrutar, a las 4 por el 13, entonces, sí Pablo, sí, 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 también la red, Pablo Núñez Catalán, eso, eso, para seguir levantando, como digo, el deporte, para que se ha conocido, la clima, que se ha conocido, un poquito, los esfuerzos que ha hecho, cada deportista, y como dice Lucas, la medalla es como, de acústia, pero hay todo, una y suelga atrás, que sacrificio, llorar, derrota, entrenamiento, disciplina, alimentación, bla, 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 muchas gracias por la invitación, y espero el próximo, estar ahí, en el estudio con ustedes, gracias por estar con nosotros, estamos al habla para el metal, oye, ¿hice, no pone? no, listo, estamos listos, oye, es emocionante también, escuchar ahí, todo, del discurso, porque al final, Pablo es un deportista, con recorrido, y ver que, todos vamos en la misma línea, es bacán, o sea, todos los deportistas, sabemos todo lo que cuesta, llegar a representar al país, ver que se tome así, en grupo, es bacán, es increíble, tremendo, aparte hicieron match ahí, con la música, no, no, va a ser algo así, un grupo de deportistas, oye, armamos la banda, la Dani, te estaba ofreciendo, el Tinder musical, es eso, te estaba ofreciendo, va a ser la vocalista, la Dani, si, estamos listos, falta solo bateros, y ya estamos, estamos bien, redes sociales, Nacho, no toco batería, pero, hay dos preguntas, a ver, una, no sé, la vamos a decir igual, porque es viernes, porque es viernes, que enganche el whatsapp, y están buscándole nombre, a la banda de Pablo con Lucas, oye, el nombre, o sea, estamos los dos con el pelo, así llamativo, tiene que ser algo pa quieta, así, y que podría ser, a mí se me ocurrió, un nombre super perno, a ver, cuál, no, los deportistas, deportistas, deportistas con estrellas, bien igual, si, ahí tenemos ya el primer nombre, o podría ser algo así, espada, disco, y que podría ser, muy malo, me están juzgando, me están juzgando, no, me encuentro bueno, está bien, está bien, aceptable, es deportista, no, como que igual junté dos palabras, darme un mérito, tiene que ser algo así, oscuro, si le gusta el test también, oye, hablando de oro, quiero que revisemos lo que pasó ayer, en el estadio nacional, en los cuatro por cien, notable, notable, como para ir cerrando, porque no están así, y Lucas se nos tiene que ir, se nos tiene que ir, un minutito posible, terminamos en un minuto, porque esta imagen, y a propósito de eso, quería que tú narraras también, porque se vivió algo similar, a lo que pasó, acá en Chile consigue, medalla, de plata, de plata, pero la, es notable, porque fuera de la medalla de plata, la actuación técnica, es increíble, porque hicieron, dos récords nacionales en el día, sí, entonces, es increíble, como es una lluvia de emoción, en una película, pasar de, ver como se te escapa todo, ver como la gente celebra, y al final, no tener lo tuyo, a pasar a tener una medalla, o sea, como fue esa sensación, de escuchar el himno de Chile, estar arriba, ser premiado, y el estadio nacional, cantando contigo, lo echaba mucho de menos, esa sensación, he tenido un año, en el que estuve lesionado, el año pasado, y me costó mucho volver, entonces, tiene todo ese tinte, no, porque Lugar no, no ha aparecido, o sea, tiene récords juveniles, tiene campeón sudamericano, o sea, tiene también su recorrido, y claramente, bueno, lo echaba mucho, mucho de menos, ustedes me ven riéndome, ahí en el video, que sale, que sale el himno, pero en verdad, no estaba riendo, yo me estaba llorando, o sea, estaba llorando, no me corrió la gota, no más, pero todas esas exaltaciones, como emoción, o sea, es increíble ver, y es como el momento, en el que tú ves, que todo el esfuerzo, valió la pena, al final, estáis 10 años entrenando, para tener momentos así, y por eso estoy muy feliz, de estar disfrutándolo, con la gente, el ver que la gente, se emociona, me alegra mucho, cuando me dicen, que me ven como influencia, para los niños chicos, porque de verdad, a mí me tocó emocionarme, me sigo emocionando todavía, y al final, no por ser deportista, uno deja de emocionarse, con los compañeros, entonces, estoy, estoy muy agradecido, de todo lo que he vivido, el último tiempo. Y tengo una pregunta, porque el último lanzamiento, ya sabía, ya llegabas con el oro, y tú estabas pensando, en el lanzamiento, o directamente, con quien celebrar inmediatamente. no, o sea, ahí para ir cerrando, yo, cada vez que entro, a esa situación, en que ya sé que gané, y entro el foso, me vuelvo loco, o sea, yo, desde el cuarto lanzamiento, yo pensé que me iba a agarrar, los dos gemelos, porque estaba fatigado, pero así, mal, pero el lanzamiento, voló a 65 metros, o sea, no pude aguantarlo dentro el foso, me caí hacia adelante, entonces fue nulo, pero, aproveché ese vuelo, para seguir corriendo, y ganasar a la gente. Oye, para ir cerrando el programa, tienes compromisos agendados, nosotros le damos las gracias, también, al equipo que nos permitió, porque nosotros cerramos siempre el programa, con una selfie, Dani, la selfie, ¿dónde está? acá está la selfie, para liberar, grande, vamos, yo voy a poner al lado Nacho, porque si no, me voy a ver de minuto, ay, y yo la patúa con la pedalla, ya no, la líder de la banda, ahí está, la selfie, muchas gracias, tremendo, gracias por la invitación, que no se filtre el whatsapp, pero que se filtre el instagram, grande, muchas gracias, repite mientras te despides, tu cuenta de instagram, luca-bajo nervi, ahí, que puedan sumarse ahí, a la familia, a los 80 mil seguidores, a los 80 mil seguidores, estoy muy agradecido, de todos los que han sido parte, de los últimos días, vamos, que crezca esto, y es la única manera, de seguir, haciendo cotidiana esta energía, así que, vamos con todo, un abrazo muy grande, y ojalá que puedan sumarse ahí, gracias, muchas gracias, un aplauso, para ti, muchas gracias, nos vemos, tu medalla, señor director, vamos acá con, el medallero, muchas gracias, si vamos, vamos, vamos con el medallero, mientras se despide, y vamos con el medallero, Dani, en primer lugar, tenemos Estados Unidos, segundo lugar, Brasil, tercer lugar, Canadá, en el cuarto puesto, México, quinto, Cuba, sexto, Colombia, en el séptimo lugar, tenemos a Chile, octavo, República Dominicana, noveno, Perú, pero acá, mira, sumamos una medalla, en relación a lo que, había pasado ayer, la María José Maillard, la Coté Maillard, obtuvo medalla de plata, hoy día en su disciplina, en el canotaje, pero mira, una cosa que dijo hoy día, Lucho Marambio, en la tarde, que me llamó la atención también, Argentina tiene cuatro oros, que, para Lima 2019, hizo 33, para que vean, la diferencia que hay, porque también se habla mucho, de que Chile tiene 8, y tuvo 3 en Lima, bueno, también, es que Estados Unidos, Brasil, Canadá, subieron mucho el nivel, para esta cita, así que ojo con eso. Oiga, ¿qué se viene para hoy día? ¿Qué se viene para estar atentos? ¿Qué se viene? Está, bueno, el fútbol, como les decía, se está compidiendo ya el karate, que comenzó hoy, hay también el hockey césped, que uno diría, es uno de los partidos más importantes, o el partido más importante, en la historia del hockey césped masculino, el balonmano también, que va a tener la opción Chile, de jugar semifinales, contra Argentina, que se viene también un partido muy difícil, así que, hay varias chances de asegurar medallas, cosa que es importante. Oye, tremenda ha sido la participación chilena, nosotros Dani, empezamos a despedir, Nacho, esta cábala, estos capítulos que tuvimos, acompañándolos a ustedes, durante estos Juegos Panamericanos, tremenda actuación del Team Chile, el día domingo, eso sí es la ceremonia de cierre, Nacho, hay un show musical de por medio, ceremonia de clausura, en el estadio Vicente Negro de la Florida, así que, dudo, creo que va a estar acá, va a estar bueno, yo más con celo, Prince Royce, Prince Royce, viene Prince Royce, 9.990, creo que cuesta la entrada, todavía hay tickets disponibles, el mismo precio que tenía, la ceremonia de inauguración, por ti, Luquita, entonces, un show de primera, bien, Prince Royce, internacional, a usted le gusta, ¿no? Sí, sí, un poco, un poco, y si me invita una copa, no, tranquilo, 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 Dani Nicolás, un placer estar contigo, estamos contigo para los Panamericanos, pero por supuesto que sí, aquí voy a estar de planta esperando, porque igual tengo un poquito, tengo un poquito de pena que se acabe hoy, pasó tan rápido, ¿no? Muy rápido, muy rápido, rápido, pero es como una semana de recesos, dos, dos semanas de recesos, dos, una semana de recesos, el 17 del 20 estamos de vuelta, Teletón entre medio, 10 y 11 de noviembre también, sí, con esta dinámica del lado, ¿algún comentario de las redes sociales para ir cerrando? No, están todos como locos con el pelo de Lucas Nervia, así, bueno, Lucas Nervia y soltero, sacamos varias cosas del programa, y le gusta que lo hagan reír, porque no le importó la cita, si no la mujer entretenida al lado, así que ya sabes, chiquillos, tenía miedo que se quedara la medalla acá, con la medalla, no, yo casi me dijo la medalla, ¿te quedaste con la medalla? ¿Ah? ¿Te quedaste con la medalla? Sí, mira, ya, Nacho Molina, muchas gracias por haber estado con nosotros, un mensaje a la gente que recibo, nada, muchas gracias, tu Instagram, mi Instagram, arroba el Nacho Molina, y en TikTok también, Nacho Miranda, muchas gracias siempre, explicando todo, haciendo fácil esto de los Juegos Panamericanos, para que entendiéramos cada una de las disciplinas, y seguimos ahí con los Paras también, también hay que explicarlo, obviamente, sí pues, ¿estamos a tener aquí con nosotros? Espero, esperemos, esperemos, es parte de la formación titular, es la Cábala, exacto, exacto, sí, tu Instagram, Ignacio Miranda C, mi Instagram, perfecto, fácil, yo, Daniela Nicolás, arroba Bravo Sánchez, somos la Cábala, este tremendo equipo, muchas gracias por habernos seguido en esta semana de los Juegos Panamericanos, usted sigue informándose en el 13, y disfrutando de esta gran fiesta, chau chau, que estén bien, La Cábala fue presentada por Mitsubishi y Entel, contigo en Santiago 2023.